Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este viernes tercer programa de Ruta a la Alcaldía, una ventana que abre Televisora del Sur para que usted escuche a los aspirantes a la Alcaldía de nuestro cantón y tome la mejor decisión el próximo domingo 4 de febrero cuando son las elecciones municipales. Gracias por sintonizarnos en nuestra señal abierta de 42.3, las plataformas digitales, los sistemas de cable y también a esta hora a las personas que nos escuchan por la radio 103.9 FM de Radio Sinaí. Hoy nos acompaña don Rafael Herrera Díaz, candidato del Partido Nueva República. Conozcamos algunos detalles de este aspirante a la Alcaldía de nuestro cantón para el próximo 4 de febrero. Tiene 54 años, profesión máster en psicopedagogía, licenciado en orientación, experiencia 30 años laborando en el Instituto Nacional de Aprendizaje, tres décadas en esa institución. Además, regidor suplente entre 2010 y 2016, regidor propietario 2016-2020, presidente de la ADI La Linda San Blas San Luis en el Distrito El General y tiene aspiraciones de vicealcaldía, doña Yalile Galera y Hermen Prado. Son los que acompañan la fórmula de don Rafael Herrera, que hoy nos acompaña. Don Rafael, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Ruta a la Alcaldía. Y bueno, un gran reto se le viene, una gran oportunidad, buscar la alcaldía. Cuénteme, de inicio, así nomás, comenzando. ¿Cuál es su principal proyecto si llega a esa alcaldía generaleña? ¿Qué tal? Bueno, primero, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Gracias a los patrocinadores también que nos tienen acá. Y el principal reto es lograr hacer un equipo dentro de la municipalidad. Sabemos que existe ahorita mucha división, sabemos que existen muchas contiendas internas por situaciones políticas. Hay mucha gente en la municipalidad que ha estado en diferentes partidos y eso hace que el equipo de trabajo aparentemente no esté de lo mejor. Entonces, ahí estará mi primer reto. Organizar el equipo de trabajo con el fin de asumir el reto de desarrollo de este cantonio. Don Rafael, si usted le pusiera el título de profesor hoy, ¿qué calificación le pondría al trabajo municipal en estos últimos cuatro años? Bueno, en el periodo que yo estuve de regidor propietario, 2016-2020, yo le pondría una nota buena de un 8%. Actualmente las cosas han cambiado mucho, tal vez por la situación, a pesar de que el Consejo Municipal está a favor del Partido Unidad, ellos no han sabido aprovechar eso. Por lo tanto, creo que se han quedado mucho. Se han quedado en un estado de confort completo. Es decir, ya estamos, estamos ahí haciendo y hacemos lo mínimo. Lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir. Arreglar caminos, atender una que otra situación que se viene así de emergencias. Entonces, ha sido una municipalidad que ha entrado en un stand-by. Entonces, ahorita yo le pondría un 7. Un 7. O sea, bajamos en cuatro años de un 8 a un 7. ¿Y cuál es la mayor deficiencia que tiene esta municipalidad? El estado de confort, donde ellos creen que están bien, porque usted no ve ninguna proyección. A nivel, por ejemplo, a nivel de relaciones con gobierno, casi cero. Aún en el periodo que yo estuve, no había buen vínculo con gobierno. Recuerdo una vez que vino el ministro de justicia, yo estuve con él, pero fue promovido por Otón Solís, el que lo trajo. Igual, el ministro de transporte. Entonces, al usted no tener vínculos con gobierno, simple y sencillamente las puertas se cierran. Entonces, se dedican nada más a trabajar con el presupuesto que les llega a la municipalidad. Por ejemplo, esta municipalidad, en los últimos 8 años, yo creo que en los últimos 16 años, que ha estado Doña Rosibel, y también los 8 años que estuvo y esos 8 que tienen, no presentaron ni un solo proyecto a nivel internacional. Cuando, por ejemplo, en la parte de ambiente, yo hablo con Doña Ada, que está en esa área, Doña Aide, perdón, y le pregunto por qué fundaciones como Fudeviol presenta proyectos a nivel internacional y tiene financiamiento. ¿Por qué la municipalidad no lo hace? Porque entraron en una tranquilidad, pudiendo hacerlo. ¿Qué puertas tocaron a nivel internacional? ¿Qué puertas tocaron a nivel nacional para atraer recursos? En esos 16 años. Son muy pocas. Es más, es una pregunta que, lástima que no hay más debates, pero yo la tenía ahí pendiente para don Emanuel, que ando ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo, y tiene una tarea dura. Tiene una tarea dura porque son 16 años de gobierno, más cuatro de un gobierno ahí medio mezclado entre Doña Aixiana, que estuvo con liberación en ese momento como jefa de despacho. Entonces, estamos hablando de 20 años de gobierno. Entonces, uno se queda pensando, ¿qué están haciendo para proyectarnos más? Por eso la calificación. Don Rafael, el qué es fácil, el cómo es lo complicado. ¿Cómo haría usted para maximizar el uso del presupuesto municipal, que es el más alto de todas las municipalidades de la región Brunca? Que no se aprueba completo por algunas situaciones de plazas, por ejemplo, el de este año, por parte de Contraloría, pero en un eventual gobierno suyo, ¿cómo haría para aprovechar al máximo ese recurso económico tan alto? Lo primero que tenemos que identificar es dónde está la falla. Yo estuve ahí y sé que en algunos casos se hacen esfuerzos, pero es ahí donde están algunas figuras que ponen sus trabas. Y también la gestión administrativa no es fácil. Cuando usted presenta un cartel y haya apelaciones, siempre y sencillamente, ahí esa parte yo no la voy a hacer tan duro, porque uno trabaja en el sector administrativo también y conoce que no es fácil a ratos ejecutar. Entonces, cuando algunos candidatos a la alcaldía ahorita hablan, ¿qué vamos a hacer y qué hacemos y qué todo y qué vamos a ejecutarlo? Nunca han estado en la parte administrativa. Entonces, no es fácil. Entonces, cuando identificamos, ahí está el cómo, ¿dónde están las fallas? Por ejemplo, cuando fui presidente de la Asociación de Desarrollo, había que hacer compras y los proyectos estaban aprobados. Y cuando llego y descubro que era el proveedor, que el área de proveedoría no había hecho la gestión que tenía que hacer. Entonces, el presupuesto no se ejecuta. Ahí hay una falla. Si esa misma falla se está manteniendo actualmente, tenemos que corregirla. Entonces, hay que entrar ahí a pasito, con lupa, para revisar dónde están las dificultades que impiden que el presupuesto se ejecute al 100%. Leyendo su propuesta, me encontré con las ferias Lo Nuestro para activar la economía. ¿En qué consiste ese proyecto, don Rafael? Muy lindo, muy lindo. Haciendo presidente de la Asociación de la Linda San Blas y San Luis un día, como en el 2008, 2009, se nos ocurrió abrir el salón e invitar a todas las personas de esas comunidades a que trajeran los productos que ellos tienen. No estoy hablando de productos nada más agrícolas, porque ahora parece que ya todos los escucharon de la Feria Lo Nuestro, y todo el mundo ahora quiere hacer Feria Lo Nuestro, y habría que ver si estaba en el programa de ellos. Entonces, vieras qué interesante. Llegó una señora que hacía costura. Nadie sabía que hacía costura. Todo se le vendió. Llegó un amigo, William, un saludo ahí a General Viejo, que sé que está conectado, y mató un ovejo. Fue lo primero que se vendió en pinchos. Llegó gente con pan casero. Todo se le vendió. Fueron dos días de esa feria, y llegó gente con verduras. Y dice, ¿qué se va a vender eso aquí? Y fue algo realmente de que uno dice, caramba, nos activamos. No se volvió a hacer. Yo salí de la asociación, pero se cumplió el periodo, pero vamos a hacerlo ahora en los distritos. Vamos a hacerlo en los distritos, de cabeceras de distritos. Igual, patrocinado por la municipalidad, invitando a todos los que tengan un emprendimiento, no solamente estamos hablando de productos agrícolas, estamos hablando de todo tipo de productos. Patrocinado por nosotros va a ir el INDER, Ministerio de Salud, INA, Municipalidad, todas las entidades que tengan que ver, ¿para qué? Para ayudarles a ellos a emprender. Ahí estamos hablando de mucho trabajo público-privado. Totalmente, totalmente, que es un punto que yo lo he estado hablando, no de ahorita, desde hace mucho, las alianzas públicos-privadas, tenemos que hacerlas. Nosotros no podemos seguir pensando que el sector público va a seguir surgiendo solo. Tenemos que pasar ese cassette de pensar que nosotros vamos a sacar este cantón o este país también adelante nosotros solos. Don Rafael, la generación de empleo es fundamental, pero también la fuga de talento que tiene Pérez Celedón, en general la región brunca, la fuga de talento de jóvenes muy capacitados, muy inteligentes, muy preparados, pero que no encuentran nicho para colocarse aquí, para desarrollar ese trabajo aquí. Se tienen que marchar a San José o bien a otros puntos del país. ¿Qué propone usted para evitar esa fuga tan alta que tenemos hoy de ese talento? Bueno, una de mis propuestas claras para la generación de empleo está la identificación del talento humano. ¿Qué es eso? Todo el cantón, usted lo dice, tenemos muchas personas talentosas, no solamente jóvenes, otras personas que no son tan jóvenes, que tienen habilidades y que no están identificadas. Al identificarlas, ahora sí, tenemos aquí sus habilidades, tenemos el talento que tenemos y por el otro lado, contrataremos una persona a nivel de una oficina internacional, de recursos internacionales. ¿Para qué? Para que empiece a identificar empresas a nivel internacional con el fin de vender ese talento. Es una actividad que yo hago constantemente que le llamo vendiéndome lo que soy. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Momentariamente, temporalmente, contratamos a esa persona, nos apoyamos con ProCommerce, con Cinde, claro. Pero vamos a mandar a esa persona a buscar empresas. ¿Para qué? Bueno, más que todo en teletrabajo. Yo no voy a hacer, ni engañar a nadie de empezar a decir que algunas empresas van a venir al cantón. Mire, el que está diciendo eso depende de la empresa que está mintiendo. Por ejemplo, manufactura. Tendríamos que tener el aeropuerto aquí cerca, o carreteras completamente buenísimas para poder salir de aquí para traer empresas en zona franca de manufactura. Ya sabemos las maquilas por qué se fueron. No les rendía. No les rendía el acarreo de aquí a la juela. Entonces, el que diga que va a traer empresas de manufactura al cantón está mintiendo. Por más condiciones que quiera ponerle. Pero otro tipo de empresa sí. El servicio. Ahí sí. Teletrabajo. Ahí sí. Podemos nosotros promover a estos muchachos para que no se nos vayan. Y lo otro, que en esta área, mire, una de las cosas buenas que vi, creo que fue en el 22, que fue la hermandad entre Chiriquí, que se hizo una... Con la rueda de negocios. Con la rueda de negocios. Mire, aquí, algo que nadie lo ha visto aquí en el cantón, pero nosotros tenemos que abrir y promover con gobierno, con diputados, con todos los ministerios, abrir fronteras. Sí, así como lo oye. Europa ya abrió fronteras y fue todo un éxito. Nosotros tenemos que abrir fronteras con Panamá. Mire, Panamá y Costa Rica tienen similitud de sus economías y índices de desarrollo. Entonces, nosotros tenemos ya que olvidarnos del pasaporte con Panamá y tenga por seguro que apenas después de el 4 de febrero, ¿verdad? Tocaré la puerta de una vez del presidente de la república para decirle, señor, necesitamos activarnos en el sur y cómo abramos fronteras con Panamá. Se habla única y eso lo queda al mundo. Así de sencillo. que algunos dicen es que vamos a abrir fronteras con Nicaragua. También no, por ahí todavía podemos esperar, sobre todo por la ideología que tiene este país. Pero con Panamá sí podemos hacerlo. ¿Y quién va a ganar? Nosotros, que estamos cerca, Costa Rica. Entonces, eso es un ganar-ganar. Eso nos va a beneficiar en montones para activar la economía y ya hay un camino. Entonces, eso nos aprovecharíamos de ese camino que está hecho. Don Rafael, aquí en Ruta de la Alcaldía es importantísima la opinión y la consulta ciudadana. Vamos a escuchar al primer amigo o amiga que tenemos ahí preparado que le tiene una consulta para una eventual gestión suya al frente de la Municipalidad Generaleña. ¿La escuchamos o lo escuchamos? Adelante. Noreima Navarro. ¿Y su consulta? Es para ver qué solución hay con tanto indigente porque aquí da vergüenza, de veras. Hay veces andar aquí en Pérez y gente joven y todo para ver qué se puede hacer. Yo creo que no sería darles comida y ropa sino ver qué se hace. Por lo menos ponerlos a hacer algo constructivo para la comunidad. Que los pongan a hacer algún trabajo y que ellos vean que están haciendo algo constructivo y que valoren lo que ellos son en este cantón. Personas en condición de calle. Tema que ha estado en boga desde hace tiempo atrás y hay preocupación y molestia de un cierto grupo generaleño. ¿Qué hacer con ellos y si se puede de verdad sacarles provecho? Más bien, un provecho positivo, obviamente. Esta señora seguro escuchó un video que anda por ahí mío de la propuesta, del cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, en el 2017 el servidor promovió una moción para que el PANI diera un terreno a la municipalidad con el fin de montar ahí un centro de rehabilitación. 2017. El PANI contestó en el 2018 que sí, que no lo daba pero que hiciéramos un convenio para hacer algo con este tipo de población en general. Entonces, no se hizo nada. ¿Cuál es la propuesta mía ahorita? Porque a la gente le gusta el cómo y sencillo. Ok, mire, tenemos condición de calle, tenemos personas en delincuencia, hablamos ahí de seguridad. Tenemos gente que anda nada más pidiendo, pero hablemos de la condición de calle y los que andan robando, robos menores. Un centro de rehabilitación donde van a estar por lo menos de acuerdo al proceso que existe, unos 15 días rehabilitándose, desintoxicándose, ya sea de alcohol o ya sea de drogas. El presupuesto de ese centro saldría de... Ok, vamos a hablar de que ahí está el INDER para participar de la compra del terreno, a no ser de que el PANI nos dé este que tienen ahí por repunta sin uso. Volvemos a la alianza público-privada. Totalmente y pública también. Ahí tenemos en la parte privada, esta sería una finca de... con integral. como tenemos ya una finca integral en San Vito de Cotobrus, campamento, se llama, campamento, sí, creo que se llama. Ok, donde qué, los muchachos se internan, pero voluntariamente, ahí trabajan, ahí producen lo que se van a comer. En este caso nuestro sería muy diferente, sería promover los cambios en nuestras leyes. Es decir, una persona llegó y se robó un celular, lo quitaron o listo y va, tome, firme y váyase. No, en este caso le vamos a coactar su libertad. Seis meses, seis meses, pero usted va a ir a rehabilitarse integralmente. Estamos hablando que la persona es integral, ser humano, psicosocial, entonces, pero, no lo vamos a alimentar nosotros. Produzca, aprenda un oficio, ahí dentro. Don Rafa, en un país donde en cualquier momento aparece alguna persona con derechos humanos le preocupa porque una posición de esas de que produzca para que coma, me imagino un grupo de personas protestando ahí frente a su oficina en un eventual gobierno suyo. Sabía que me iba a hacer esa pregunta porque es lo típico. Entonces, se los mandamos a los derechos humanos que ellos vengan y los alimenten y se los llevamos a su casa. ¿Para quién los derechos humanos, mi estimado? ¿Para quién son? Cuando uno llega y se encuentra a las personas diciendo, mira, no puedo salir de mi casa porque en cualquier momento se me meten a robar. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos ahí? Para nosotros, los que estamos encerrados, que aparezcan y les vamos a decir, bueno, este alimento es usted. ¿Qué propone usted para solucionar? Algunos pueden decir, ese está peor que Bukele. ¿No será que tenemos que llegar a medidas de ese tipo? No, Rafael, ese es radical usted en sus decisiones. En algunas sí. Como esta, por ejemplo. ¿Y le preocupa el cuestionamiento? Me preocupa el cuestionamiento cuando no tiene fundamento. Si alguien dice que respetando los derechos humanos, ¿verdad? ¿Ok? Para unas personas que han delinquido, que están haciendo daño, que estamos dándoles la oportunidad de rehabilitarse, ¿de acuerdo? Porque no estamos diciendo que no se rehabiliten, pero le estamos contando su libertad y le estamos tratando de enseñar de que simple y sencillamente se integren en la sociedad de la mejor forma. Te voy a contar y les voy a contar un ejemplo que me pasó. Estaba con mis hijos en una cafetería y resulta que una persona indigente me pide dinero y o no, de comer. Entonces, cuando salga, le traigo. ¿Ok? Y se me olvidó y me intercepta el hombre y enojado porque no le lleve nada. Entonces le pregunté, mire, discúlpeme, ¿usted trabaja? ¿Sí? Y trabajó esta semana. Sí, yo trabajo aquí, aquí, aquí. Ajá, ¿y qué hizo el dinero? Mire, se lo tomó todo, tomó decisiones. Entonces, ¿por qué yo tengo que alimentarlo? Opa, me puede decir usted, usted parece que no es cristiano dándole el pan al pobre. Ajá, claro que me pueden decir eso. Y yo, sí, sí, no, disculpe, me disculpe. Usted lo que hizo fue tomar una mala decisión. Usted agarró su dinero, se lo tomó en guaro y ahora me viene a decir a mí que le tengo que dar de comer. Don Johan, perdone, las cosas tienen que cambiar. ¿Ok? Las personas estas indigentes o personas que están usando drogas, este, tomaron decisiones. ¿Ok? Y si le estamos dando la oportunidad de que se rehabiliten, ¿Ok? Y si ellos, este, lo logran, van a salir adelante porque pueden hacerlo. Y, que lo hagan trabajando, produciendo sus alimentos y que se vengan los, los que quieran defender los derechos humanos sino que los mantengan ellos o que se los lleven ellos de la calle. Pero estamos dando una alternativa de cómo lo vamos a hacer y para eso tenemos que modificar nuestras leyes. Ahí el poder ejecutivo tiene que actuar, el poder legislativo tiene que actuar porque estamos cansados o será que solo yo estoy cansado de que nos roben y que nos agarren y que a las dos horas estén robando otra vez o tomamos decisiones radicales con ese asunto de seguridad o nos lleva el carajo. Muy bien, don Rafael, vamos a la primera pausa comercial. Estamos en TV Sur Pérez Celedón, en vivo en Radio Sinaí 103.9 FM. Don Rafael Herrera Díaz del Partido Nueva República nos acompaña. Ya volvemos con más de esta ruta a la alcaldía 2024. Felicidades a los dos ganadores de un Toyota Yaris Cross. Campaña navideña de Cope Alianza 2023. Felicitamos a Yolanda Bogantes, quien obtuvo uno de los dos Toyota Yaris. Felicidades a Giovanni Fallas, quien obtuvo el segundo Toyota Yaris. Lo representa en la entrega su esposa Ivania Núñez. Hagamos historia juntos en Pérez Celedón. Elijamos con nuestro voto a personas comprometidas con el desarrollo del cantón que nos permitan construir desde la alcaldía un cantón que con esperanza abraza el cambio. Generaleños, tengo la capacidad de hacer equipos de trabajo. Soy agrónoma, conozco mi tierra. Soy emprendedora, conozco mi cantón. Los invito a este próximo 4 de febrero abrazar el cambio y elegir la esperanza con liberación nacional. Un pinto bien hecho con los frijoles en su punto queda extraordinario, no bien, súper bien. Pruébenlos y compartan, ahí me llaman. En su punto, un producto de Coop Agropal RL. Continuamos con Ruta a la Alcaldía en TV Sur Pérez Celedón y en vivo en Radio Sinaí 103.9 FM y también nuestras plataformas digitales. El sector salud en nuestro cantón hay unas agrupaciones que se han venido uniendo, poniendo el grito en el cielo, han convocado a la Presidenta Ejecutiva de la Caja, no ha venido. ¿Cuál sería su posición en torno a ese tema puntual de la situación salud que vive Pérez Celedón y la renuencia de las autoridades de la Caja de venir a darle algún tipo de respuesta a la población? Mire, ha sido tan poca proactividad de parte de la Alcaldía que imagínense que es una comisión la que lo está haciendo. ¿Por qué no es el alcalde? Yo estaría ahí encabezando esa comisión y ¿qué haría si no vienen? ¿Conociéndome? Yo me voy. Agarro la Prado y me voy. O en Musoc si la Prado está mala. Y me voy a esperar a la señora Presidenta de la Caja en su oficina a sacar una cita. ¿Qué te parece? Y a plantearle la situación a que se cumpla lo que está establecido de acuerdo a la población, los sebais que tienen que haber, que no es un invento mío ni suyo. Está establecido. Aprueba las medidas de presión que se hagan aquí en el Cantón. 100%. Es más, yo me voy. Pero primero el diálogo. Primero voy a buscarla. ¿Ok? Primero toco la puerta. ¿Ok? Con humildad. Y, mire señora, pasa esto. ¿Ok? Pero eso hace la diferencia cuando un gobierno local tiene puertas abiertas. Pareciera que el señor diputado que tenemos no tiene puertas abiertas. Tenemos dos diputados en el Cantón. ¿Cierto? Uno. Tenemos... No, dos. Tenemos a Felipe y tenemos a doña Sonia que es de Buenos Aires. ¿Y el muchacho del Frente Amplio? Ah, bueno, Ariel. Sí. Pero estamos hablando de representantes del partido del gobierno local. Pero es que no importa. Es decir, el asunto es que son diputados. Sí, pero usted está hablando mucho de que no hay un diálogo del gobierno actual que tiene representación de un diputado que es Felipe. Ajá. Ok. Pero que son del Cantón. planteamos que son del Cantón. Si son diputados que tuvieran puertas abiertas en el gobierno, ¿qué sucedería? O sea, está metiendo a los dos diputados en el mismo saco. Sí, correcto. ¿Qué sucedería? Una llamadita, señor presidente, este, mira, este, podemos sacar una cita con la señora presidenta ejecutiva de la caja para hablar un tema del Cantón. ¿Qué le parece? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Eh? ¿Por qué el alcalde no ha tomado su correo electrónico? Señora, Marta, este, mire, estamos con un asunto que queremos hablar con usted. Podemos ir a su oficina que nos atienda porque un gobierno local con puertas cerradas, un consejo municipal con puertas cerradas, diputados con puertas cerradas, más el de Frente Amplio, nunca va a haber diálogo. Esa sería la primera acción que hago. La primera acción que hago sería decirle, señor presidente, señor presidente, he sido electo, ¿ok? Y muchos van a decir, ¿qué barro? Ya se está vendiendo al gobierno, este gobierno aquí para allá. No, es que uno sabe negociar y no significa que esté apoyando 100% todas las políticas del gobierno. ¿Y las cúpulas de su partido estarían de acuerdo en esa cercanía con el señor Chávez? Mire, cuando don Chávez atacó a Fabricio y al Partido de Nueva República por una gira de limón, Fabricio salió a la defensa y le dijo claramente, mire, señor Chávez, usted se le ha olvidado que ha sido la única fracción que le ha apoyado a usted casi en todo, en las cosas buenas. Nosotros somos una fracción de política que apoya lo bueno, lo malo no, y lo decimos lo malo, y yo me caracterizo por eso. En los cuatro años que fui regidor, defendí siempre, siempre todas las propuestas que Jeffrey llevaba buenas, y cuando no eran buenas, yo recuerdo una vez que decían, es que ahí está Rafa porque Rafa no va a apoyar eso, ni lo presentaba. Don Rafael, yo me recuerdo que cuando usted fue regidor propietario, muchas veces se le tildaba de que usted siempre apoyaba al PUSC, que usted era ese voto que terminaba inclinando la balanza. Sí, claro. Fue así. Por todas las cosas buenas. Por ejemplo, hablemos de la maquinaria que se compró, Liberación Nacional no lo votó, y yo constantemente cuando Liberación Nacional no votaba los proyectos buenos, yo les preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque la tradición de los partidos estos es, si su proyecto es bueno, yo tengo que anulárselo para que usted no haga las cosas bien y yo montarme en la siguiente. Entonces le pregunto, con ese panorama, ¿usted apoya proyectos buenos? Todos los proyectos que son de desarrollo y que son buenos. Supongamos que el PUS ganara esta elección. Apoyaría todo lo bueno. ¿Usted apoyaría los proyectos que son buenos para el Cantón? Igual, impulsaría los proyectos que son de mi parte que he estado promoviendo. Proyecto, por ejemplo, de reactivación de la finca municipal. Proyecto que yo promoví desde el 2012. Empecé a hablar de reactivar la finca municipal y todavía sigue ahí en Alitas, que nada, que se reactiva. La parte del ambiente también. El asunto de los productos libres de químicos, 2018, ese servidor acoge la moción para que la municipalidad apoye a los agricultores orgánicos y todavía están ahí esperando el apoyo de la municipalidad. Por eso, yo sí llevo claridad cómo voy a apoyar a los agricultores orgánicos. ¿Qué somos? ¿Sabe? Y pueblo de Pérez Celedón, somos el cantón número uno en diversidad de productos libres de químicos. Eso no es de aplaudir. No es de que el gobierno local esté ahí de la mano con esos productores que están preocupándose por su salud y por la mía. Por eso, vamos a, ya tenemos diseñados los módulos en el campo de exposiciones para ubicar a los productores orgánicos, para ubicar a los emprendedores que se identifiquen y para ubicar a los artesanos fijos, completamente fijos, ¿verdad? con módulos que se puedan armar, desarmar en cualquier momento para que tengamos una feria diferente en nuestro cantón. Don Rafael, el mercado municipal. ¡Qué bárbaro! Usted ha hablado claramente, públicamente, me lo niega si estoy equivocado, que en su cabeza ronda vender el mercado municipal. No sé si estuviste en las sesiones cuando estuvo el pleito este del mercado municipal, que los inquilinos no pagaban, que pagaban 30 mil colones por un mes, que no lo querían pagar y que no sé al final en qué pasó, qué pasó. Yo oí públicamente en el micrófono del consejo municipal y dije, vendamos ese mercado. Usted sabe que en este momento la gente que trabaja en el mercado está así, con esa posición suya. Sí. Venderlo, comprarlo, que lo compren ellos, que hagan una cooperativa, que hagan algo, que hagan una asociación. Y ahí es donde yo estaría buscando todos los mecanismos y si hay que modificar leyes, pedir la modificación de leyes para poder venderlo. Es un mercado que a nosotros no nos ha generado nada bueno. Es más, cuidado, y no vendo el estadio también. Vender el estadio. Sí, correcto. Vender el mercado, vender el estadio. Si no les está generando beneficios, todo lo que no genera beneficios, yo sé que eso tal vez no es popular. ¿Usted se acuerda cuando en este país se habló de vender instituciones? Claro. Todo el mundo se paró de uñas. Ah, bueno. ¿Usted se imagina? Ahorita no. Usted se imagina en su momento. Pero usted se imagina lo que causaría esas posibilidades en un gobierno suyo. No es político, dicen algunos. Rafa, si vos decís esas cosas no son políticos. Pero es que si usted me dice a mí que el mercado está generando algo bueno para este cantón, entonces yo digo eso tenemos que promoverlo y mantenerlo. Si usted me dice que el estadio está generando millones de millones para este cantón a la municipalidad, entonces yo digo eso hay que tenerlo. Pero si yo llego y veo que no está generando y puedes que se modifiquen algunas cosas para que generen y si no simple y sencillamente lo que no genera que se venda. O sea, las posibilidades dentro de un gobierno suyo, usted analizaría la opción de vender mercado, vender estadio, ¿qué más? Bueno, ¿cuántos terrenos no tiene la municipalidad por todo lado? Terrenos ociosos. Sí. ¿Qué vamos a seguir teniéndolos? Que promover donarlos. Hasta para una casa de bono. ¿Quién dijo que no se podía? Una ley. Modificamos la ley. Simple y sencillamente buscamos tocar las puertas. Miren, ya nosotros no tenemos que estar con esa mentalidad. Dije que no se puede. Entonces, vamos a los artículos que dicen que no se puede. Vamos a la Asamblea Legislativa y le decimos, señores diputados, miren, no se puede hacer esto. ¿Cuántos terrenos tienen las municipalidades que no están haciendo absolutamente nada? Y lo vamos a seguir teniendo ahí. ¿Y estos recursos a dónde irían? A la parte que corresponde. Si tiene que ir a desarrollo social, si tiene que ir a deporte, lo metemos. Lo que nos permita, a cultura, a donde nos permita, lo incluiríamos. Recuerde que nadie vaya a salir ahorita con fatalismo, porque no es político. No, lo que no sirve, que se venda. Así de sencillo. Que lo maneje en otras instancias. Lo que no sirve. Lo que sí sirve, lo promovemos. Y lo levantamos. Así de sencillo. O vamos a seguir ahí manteniendo, por ejemplo, para el mercado municipal, si no me equivoco, ronda de mil o dos mil millones para poder invertir y sacar ese mercado que se venda. Vamos a una consulta ciudadana a ver qué pregunta le hacen a don Rafael Herrera Díaz, candidato de Nueva República que está con nosotros esta tarde noche. La escuchamos. Mi nombre es María Cecilia Hidalgo Hidalgo, vivo en la Angostura de Pérez y León. ¿Qué le preguntaría al candidato? ¿A que quede al alcalde? ¿Qué le preguntaría? Bueno, muy importante al señor que quede o señora que quede de candidato a lo que es la municipalidad. Que por favor nos ayuden. Tenemos un problemita en la calle desde el cementerio hacia la escuela que está sin pavimento y es un problema de todos los años y sí necesitaríamos que nos ayudaran con esa parte, digamos. La consulta es el tema del camino. El camino, sí, ese camino desde el cementerio a la escuela pública. Don Rafa. Bueno, es la consulta de cuántos habitantes somos, 150 mil para algunos, 145 para otros. Es la pregunta de 140 mil habitantes del cantón. Tenemos una red vial muy grande, un presupuesto de 4 mil millones que no se ejecuta todos los años. Tenemos un orden que un plan quinquenal que se hace con los consejos de distritos, que se hace con las asociaciones de desarrollo, donde ellos promueven qué caminos se intervienen y qué caminos no. Se intervienen. Entonces, hay un orden ahí que respetar. Hay un orden que respetar. Para pavimento, para bacheos mecanizados con material, entonces, eso lo vamos a respetar. Para hacer cumplirlo, vamos a poner GPS en la maquinaria, toda la maquinaria. ¿Por qué? Mire, como presidente de la asociación yo sufrí mucho con ese asunto de la maquinaria. Que ya llega, que ya está, que va por aquí y nunca sabíamos dónde estaba. Un GPS. Un GPS para ubicarla dónde está, que el ciudadano tenga claridad de dónde está. Si está varada, que de veras está varada. Que esté ahí parada todos los días y el GPS esté ahí en el mismo lugar. Y si no, que nos ubique dónde está. Con eso vamos a garantizar si están trabajando o no están trabajando y dónde están. Y no nos mientan. Y le cuento una anécdota que me pasó como regidor. Se vino un derrumbe en San Jerónimo y resulta que él solo a la pala, la excavadora, podía quitarlo. Y era de parte el acceso a los centros turísticos de esa zona. Cataratasquilo, La Chiripa y otros que hay por esa zona. Y el acceso al Chiripó también. Y resulta que me dicen no, es que está mala siendo regidor. Y resulta que me voy a senderear por un lugar muy bonito por oratorio de Concepción en esta zona aquí, Daniel Flores, La Guágara que se llama. Y no me voy encontrando en la pala trabajando en una plaza de fútbol. No estoy diciendo que está mal. Está bien, estaba haciendo algo. Pero que no me mientan. ¿Verdad? Que no me mientan que estaba mala. ¿Le mienten a los ciudadanos en Pérez Celedón? En ese momento a mí me mintieron. ¿Al día de hoy? Al día de hoy me imagino que sí porque dicen la maquinaria va a llegar, no llega, ya llega, o está en tal lugar o la tenemos mala. Entonces la gente vive quejándose constantemente y sería bueno que lo pregunte a asociaciones de desarrollo y te vas a dar cuenta que eso está sucediendo. Sucedió porque lo viví y siendo establegidor. ¿Verdad? Entonces con ese GPS vamos a solucionar nuestro problema. Mira, y quiero que me regalese el tiempo en esa misma pregunta aprovechando porque han sido genial las preguntas, ¿verdad? la calle desde el hospital hasta la municipalidad para embellecer nuestra ciudad en Aduquines. Era como hacer un boulevard, hacer un boulevard. Él lo propuso, lo llevó, la presentación muy bonita. En ese momento estábamos empezando, éramos nuevos. Resulta que yo me quedé con la inquietud y le dije y empecé a hablar y hablar del tema, hablar del tema hasta que en el 2016 se presentó este proyecto. 2016 estamos hablando. Sí. O sea, hace ocho años. Hace ocho años y te digo exactamente en qué momento aquí está la sección la dice que sesión extraordinaria 010-2016 acta E10 010 ¿ok? Para que tengas una idea. En esa sesión se presentó el siguiente proyecto. Dice adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de una fábrica de Aduquines a ubicarse en el lugar que se establezca por la municipalidad de Pérez Celedón. Eso era adquirir una máquina para hacer Aduquines. Es más, les cuento, Elina dio el curso para que las personas aprendieran. Consejo Distrito de San Pedro se organizó para que parte de su presupuesto fuera hacer Aduquines instalarlo en cuadrantes en calles que lo permita de urbanizaciones. El Aduquín tiene una viabilidad de 40 años. ¿Por qué no se hizo, don Rafa? Preguntémosle a la alcaldía actual. Si usted me está explicando que tiene una duración de 40 años que es un material importante y no se hace. Usted estaba en ese momento dentro del consejo. Pero no soy el ejecutor. Imagínate que... Pero nunca... Sí, claro. Nunca indagó qué pasó. Te voy a contar antes de eso. Dice don Hans, dice, instar a la administración municipal para que se efectúe la propuesta de este proyecto. Y hasta ahí. Hasta ahí. ¿Por qué no se ejecutó? O sea, sería un proyecto estrella para su gobierno. Para mi gobierno sería un proyecto estrella. Para el cantón sería un proyecto estrella. Embellecimiento amigable con el medio ambiente. Nos ahorraríamos millones porque 100 metros de asfalto rondan ahorita como en 9 millones. En adoquines pueden andar en unos 6 millones en adoquines. Y debilidad, 40 años. Me recuerdo que le dije en su momento a Jeffrey, sí, me acuerdo muy bien, mira, ¿por qué no le ponemos adoquines a todo morazán? Exacto. Es plano. El ímbolas rosas. Es plano. Las Américas. Todas estas organizaciones es plano. La calle Laboratorio, que ahorita no sirve absolutamente para nada. Toda esa calle la adoquinamos. Nos ahorramos millones de millones. La máquina en ese momento costaba 60 millones. Y ahí sí empezamos a producir. Tenemos la gente capacitada y si no la volvemos a capacitar. Tenemos la voluntad de hacer las cosas bien. El embellecimiento de la ciudad. Porque en esto, ahorita en esos días yo voy a subir un video de cómo quedarían las calles con adoquines. Y estamos ayudando al medio ambiente montones de montones. Ahí está una solución para esa señora. ¿Por qué? Porque nos va a sobrar dinero un poco para poder poner asfalto en algunos lugares o cemento. Imagínate que la NAME dijo que Pérez Celedón lo que necesita es cemento. No asfalto. ¿Pero por qué seguimos con asfalto? Voy a decir algo que seguro a algunos les va a caer mal. Dígalo. Lo digo. Está bien. Se hace el camino de asfalto. Tengo un minuto antes de ir al corte. Ok. Se lo digo menos de un minuto. Se hace el camino de asfalto. ¿Qué sucede después? Al año, a los dos años ya no sirve. ¿Y qué sucede en un contrato nuevo? ¿Con quién? Con la única empresa que está en el cantón. Muy bien. Hacemos pausa comercial. Ya volvemos con dos consultas más de los vecinos. Una que nos ingresó vía telefónica y la parte final también de esta ruta a la alcaldía con don Rafael Herrera Díaz del partido Nueva República. Soñando en grande con Coopeagri Servicentro donde Cala Parada es una oportunidad para hacer realidad tus sueños. Gánate un Toyota Rise 2024. Participar es muy simple. Compra combustible y podrías ser el afortunado ganador de un Toyota Rise 2024. Hacer realidad tus sueños con Coopeagri Servicentro. Si necesita ayuda para votar este 4 de febrero en las elecciones municipales recuerde que podrás solicitar plantilla braille plantilla antideslizante guía para firmar lupa cobertor de crayón fichas con instrucciones para votar y mampara móvil. Si lo prefiere puede votar públicamente ante los integrantes de la Junta Receptora de Votos o bien solicitar ayuda a una persona costarricense mayor de edad que sea de su confianza. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Continuamos Don Rafael nos ingresó vía telefónica a una consulta de Don Alexander Carvajal de General Viejo. Dice que si investigaría sobre la estructura antigua del puente de General Viejo que se hizo que nadie sabe sobre el tema que se investigaría en un posible gobierno suyo. Me imagino que la estructura que se cayó la antigua bueno la verdad es que conozco saludos a Don Alexander si lo conozco me imagino que por ahí va la pregunta de Don Alexander y la verdad es que desconozco que pasó con esa estructura si tiene algún valor el investigar si lo haría y vamos a ser honestos si no tiene ningún valor no los vamos a desgastar hay que ser claros es decir yo no voy a estar desgastando en cosas que no tienen ningún valor para nadie entonces si hay una denuncia y entonces vamos a lo IJ que se investigue eso es propiedad del MOP y apoyaríamos la gestión si eso tiene algún valor perdone que sea así de franco porque otro político llega y claro que vamos a investigar seguro el de Frente Amplio viene y dice claro que hay que investigar esto investigar todo hasta las piedras que están abajo del río es ilógica entonces no sé si queda clara la respuesta muy bien vamos con otra consulta de los vecinos de nuestro cantón hola mis nombres Sandra Torres Estrada me gustaría saber cómo van a trabajar los temas del camino del lastre caminos del lastre ya usted tocó un poquito con los adoquines pero yo le voy a agregar un pedacito a esa pregunta cómo haría para que fuera equitativo el trabajo en caminos del lastre que un distrito tenga la misma cantidad que otro en cuanto a esos servicios que no es igual el distrito general que el distrito de San Pedro pero hay distritos que llega una vez al año la maquinaria y otros más otros llegan más hay que buscar una equidad no le parece es complejo es complejo pero se puede se puede pero a la vez este la distribución es un tema complejo lo analizarían San Pedro lo analizarían es muy grande si claro fijo que hay que analizar por qué no se está dando la equidad ok en un momento se habló de que la maquinaria estaba por distrito un mes por distrito y se intervenía lo que se lograba en un mes tendría que revisar a ver si eso sigue así si sigue así entonces vamos igual son 12 distritos un mes por distrito a lo que haga ok vamos con otra consulta aquí en ruta a la alcaldía mi nombre es Mirna Cibaja Rodríguez la pregunta es si ustedes quedaran como alcalde o alcaldesa que harían por la educación en Pérez Celedón bueno si en Pérez porque es el lugar donde ellos van a trabajar y educación en qué sentido en todo sentido porque nosotros este digamos aquí estamos muy desfavorecidos con la educación en todo sentido un tema profundo educación tema profundo y yo le voy a hablar que no es político lo que voy a decir pero tengo que decirlo que me puede generar algunos este algunos votos negativos pero es la realidad si yo identifico el talento humano identifico las empresas que andan buscando talento humano y resulta que lo que ellos andan buscando no es lo que estamos dando hay que hacer cambios hay que ir al MEP señores MEP aquí estamos miren eso andan buscando las empresas y miren lo que estamos dando esa sería mi respuesta que lo que estemos dando lo actualicemos entonces lo revisemos y vemos si está siendo competitivo y ahí incluyo a la institución que yo trabajo libremente si lo que estamos dando no está generando empleo o no es lo que está buscando la empresa tenemos que reorganizarnos esa sería mi respuesta de lo que haríamos en mi gestión don Rafael escuchando escuchando su participación en el debate del GAT del grupo de acción territorial y hablaron de la policía municipal a mi me quedó la sensación de que usted no cree tanto en la policía municipal y más le tira la bola a la fuerza pública que esa es la labor de ellos al ministerio de seguridad pública es por ahí la línea el 5 de febrero es otra puerta que voy a ir a tocar bueno primero al presidente y le voy a plantear señor presidente por ley existe una institución que le corresponde la seguridad de todos los costarricenses bueno el 5 de febrero podrían decirle que todavía no es alcalde porque asume el primero de mayo si pero tal vez va a ser una avanzada una avanzada porque hay que hacerla hay que tocar puertas desde que ya se sabe entonces pedir la cita esperando que los atienda antes del primero de mayo entonces y yo creo que que él ha dicho que él está puertas abiertas para los alcaldes entonces que me iría a decirle bueno señor señor presidente y me gustaría hablar con el señor ministro de seguridad ok para que nos explique al país y al cantón que están haciendo con los recursos de todos los costarricenses si usted usted y yo pagamos impuestos para que tengamos seguridad no cree en seguridad municipal si el señor ministro me dice que tienen presupuesto limitado limitado entonces vamos a sentarnos a ver como podemos ayudarle hay que diferente pero ahora antes de ir a tocar al que le corresponde están tomando decisiones nadie ha ido a decirle al señor ministro señor ministro este que están haciendo o sea yo sé que se aprobaron ocho mil millones más para este presupuesto de dos mil veinticuatro para la fuerza pública ocho mil millones de más para contratar personal en seguridad entonces ahora sí de esos personal que van a contratar bueno cuánto nos va a dar a Pérez Cledón de acuerdo a la distribución que existe en el mapa de la cantidad de población tanta cantidad de fuerza pública debe de haber tantas patrullas tantos puestos de seguridad entonces simple y sencillamente entraría por ahí si él me dice mira tenemos esto y esto entonces ok venga venga hablemos cómo podemos articular juntos don Rafael usted ha tocado dice que va a tocar la puerta de la caja va a tocar la puerta del ministerio de seguridad pública que pasa si esa puerta no se abre es que no tiene por qué abrirse y si no se abre es que tiene que abrirse yo no tengo la mínima idea de mi cabeza que un alcalde electo que un ciudadano que llegó y votó en su momento que los eligió a ellos no abran las puertas no tiene por qué es decir de mi cabeza Johan no está que no abran las puertas así de sencillo no está tienen que tienen que abrirse por una u otra forma con respeto con las personas indicadas este y lo que han dicho son puertas abiertas entonces no tienen por qué no abrirse un cantón inclusivo ese es un reto bravo porque se ha hablado mucho del tema se hacen procedimientos pero sigue siendo un cantón quedadito en inclusión ¿qué tiene para ese sector tan importante de nuestra sociedad? yo diría un país es decir un país que está muy rezagado sin embargo si se han hecho acciones buenas no voy a yo nací con las 7600 es decir la conozco muy bien se han hecho esfuerzos no los necesarios por lo tanto si estaremos primero sentándonos con las personas de las organizaciones que hoy estábamos con ellos en la tarde por cierto tendrán un lugar especial en la oficina del alcalde para que nos digan qué está sucediendo qué está pasando y cómo podemos ayudarles porque el único que sabe también cómo se le puede ayudar son ellos mismos entonces ahí sí en mi caso tengo contacto desde el 93 con personas con algún tipo de discapacidad entonces no es algo que es nuevo para mí es algo que me conocen la mayoría de personas que están en estas organizaciones y no es algo que me vaya a inventar ahí como para ver cómo les ayudo no ya es parte de don rafael qué le ha parecido la campaña hasta el momento siente que es una campaña de altura no tanto sí sí pienso que ha sido tranquila no como otros años este yo nunca tenía facebook entonces no sé ni qué se habla en facebook el año pasado abrí facebook entonces este por lo tanto antes sí escuchaba mucho que se tiraban muchas cosas en facebook ahora creo que ha sido más reservada ha sido más de respeto más de ideas en estos últimos días de campaña antes del 4 de febrero en qué se va a concentrar usted como como partido nueva república aquí en perez el edón terminar de armar los centros de votación que la gente está llamando para ayudarme nosotros tenemos un partido con pocos recursos entonces no podemos tampoco decir que vamos a tener ciento y resto de centros de votación cubiertos porque eso significa alimentos significa camisas significa transporte entonces este aquí sería a lo que se puede armar cuánto le cuesta una campaña a ustedes por ejemplo esta campaña así a poquito verdad nosotros andamos más o menos por unos ocho millones a poquito a lo que sea a lo que se calcula don rafael usted tiene doble postulación va como candidato alcalde y también aspira como regidor sí qué opina de ese tema yo sé que es permitido que está bajo el amparo de la ley pero que en algún sector no es bien visto lo dice usted que esos que no lo ven bien que le pregunten al tribunal por qué lo permite hay una razón por la cual yo aspiro a la persona que teníamos no aceptó las últimas dos semanas que faltaba para inscribir entonces la gente me dijo Rafa vos tenés la experiencia el conocimiento lo que no tenés es plata pero y ahí entrele y yo dije la verdad es que sí quiero mi cantón me gusta el desarrollo quiero romper paradigmas entonces vamos para adelante quién dijo miedo y entonces resultó que manténgase como regidor pero si usted ha visto nosotros no hemos publicado muchos regidores porque aspiramos a ganar aspiramos a la alcaldía la gente sí le pedimos que voten las tres papeletas pero yo aspiro a la alcaldía entonces el tribunal lo permite entonces como le dije a Vera que me preguntó eso y yo le dije no Vera cuestiones de los tribunales y las personas que usted dice que le pregunten al tribunal don Rafael aquí nos salió en el facebook live con el tema de de la venta de mercado estadio que sería una propuesta que usted tendría por ahí el polideportivo que correría la misma suerte estamos hablando de un que una municipalidad que promover verdad la los lugares o los espacios recreativos si yo le hablé de la finca municipal sabe que promo que promoví yo una finca municipal que no se llama así es un zoológico pero tiene su nombre pero que todos entendamos un zoológico que es algo recreativo para la finca municipal polideportivo lo tenemos que engrandecer y tenemos que buscar otros lugares ¿por qué? porque una alcaldía tiene que preocuparse por la recreación ¿ok? son dos cosas diferentes una es recreación a deporte y otra cosa es el estadio y otra cosa es el mercado son dos cosas diferentes es decir que esta persona que consulta no se equivoque don Alonso don Alonso no se equivoque polideportivo y tenemos que fomentar en cada distrito más pero no fomentar más porque tenemos salones comunales que no se usan plazas de fútbol que no se usan en una posible alcaldía mía le aseguro que vamos a trabajar con los adultos mayores en los salones comunales salón comunal que esté sin uso le decimos a la asociación señores ustedes no están usando ese salón comunal lo vamos a manejar nosotros así que tienen que presentar un plan de trabajo cómo va a ser usado ese salón comunal adultos mayores niños capacitaciones recreación ¿verdad? todo tipo de recreación en los salones y en las plazas y con los jóvenes ni hablar con los jóvenes este vamos fuerte para rescatar al modelo de la Casa de la Juventud me llamó me hizo mucha gracia escucharon a Manuela hablar de la Casa de la Juventud y rescatarla y qué curioso en los ocho años nunca hablaron de eso más bien fueron opositores y ahora sí después de que yo saqué un video en esa línea y ahora empezó a hablar de la Casa de la Juventud y fueron opositores más bien el pleito de la Casa de la Juventud la Municipalidad lo perdió y ahora quiere rescatarlo yo rescato el modelo de la Casa de la Juventud y si hay que hacer alianzas con la administración actual de la Casa de la Juventud la tenemos que hacer para restaurar ese lugar que es emblemático aquí los de Pérez Celedón que no pasaron por la Casa de la Juventud realmente son muy pocas personas los que no tuvieron experiencias positivas en ese lugar y sobre todo con el programa de educativo social que hay cultural con los jóvenes Don Rafael en un minuto supongamos que usted no esté en competencia política ¿por quién no votaría en estas elecciones? Definitivamente no podría votar por los dos partidos tradicionales no podría ya el pueblo está cansado estamos hablando del PUSC y PLN y PLN correcto no más no podemos nosotros seguir con este bipartidismo actualmente tienen 16 años de estar en el gobierno más esos cuatro que yo se los doy también 20 años y están ofreciendo cosas que ¿por qué no las hicieron esos 20 años? Liberación Nacional Veras es una buena mujer ¿sabe? no voy a decir que no es una mujer que tal vez nunca ha estado involucrada en política fuertemente hasta ahora pero está en liberación está en un mal partido que si uno lo pone en la balanza ha sido más negativo que positivo y el otro que definitivamente no podría votarse frente amplio partido promotor de la izquierda promotor del aborto promotor de que los padres no tengan control de sus hijos que promueven proyectos de ley como que los hijos a los 12 años se puedan cambiar de sexo que la caja si una persona se siente mujer un hombre se siente mujer o una mujer se siente hombre que la caja le haga la operación con el dinero suyo el dinero mío eso no se vale un partido así jamás tendría mi voto y si tuviera solo a liberación la unidad y el frente amplio tendría que votar por liberación o por la unidad aunque estén en la condición que estén porque ahí realmente yo amo mi democracia no es perfecta pero la amo yo no quiero vivir lo que se vivió en Venezuela no quiero vivir lo que se vivió en Nicaragua porque los venezolanos no se quedan en Nicaragua porque es izquierda que promueve el frente amplio izquierda entonces engañados los tienen que son unos peores que me llamó la atención que ellos creen que la ideología del frente amplio en Pérez Celedón es otra que ellos son democráticos y que aquí tienen el frente amplio tienen una ideología diferente a la que tiene el comité ejecutivo en San José y su escrito ideológico no, esa es la ideología del partido promotora del aborto promotora de la izquierda entonces no, no podría don Rafael muchas gracias se nos fue el tiempo muy amable a salir a votar el 4 de febrero y búsqueme Rafael Herrera Nueva República gracias a don Rafael Herrera Díaz partido Nueva República que nos acompañó en esta ruta a la alcaldía 2024 aquí en TV Sur Pérez Celedón y en Radio Sinaí 103.9 FM mañana nos reencontramos a las 6 de la tarde que la pasen muy pero muy bien